bueno a todos modos a un nuevo vídeo bueno nuevo vídeo gameplay podríamos decir de dragons test y final stand los dos últimos dlc que quedan de battlefield 4 que todavía no tienen una fecha aparente pues se muestran como digo en un nuevo trailer lo tenéis en la descripción por si queréis echarle un vistazo ahora tiene un objeto que sale en el trailer bastante bastante extraño ya lo veréis bueno básicamente con dragons test pues tendremos cuatro nuevos mapas parque lumpini mercado de la perla propaganda y dragón hundido no a 55 nuevas armas entre ellas la de ser tigre luego dos dispositivos adicionales escudo balístico que bloquea balas por supuesto no va a bloquear dinosaurios y el rauro un vehículo terrestre no tripulado por control remoto que incorporó la ametralladora de lanzaranadas también 10 nuevas misiones con desbloqueos bueno básicamente en qué decir en el de en el trailer de el tráiler contigo pues aparecen bastantes cosas chulas no como por ejemplo un mapa que tendremos un tren que nos arrollará en diferentes escenas del evolution también se pueden ver en el trailer y además en el de final stand el último dlc que tendremos pues se ve una especie de mapa nevado bastante parecido al de battlefield 3 armored kill y aparte de ello posee un objeto bastante extraño que tenéis ahora mismo en pantalla yo realmente no sé qué es cuando lo veis en movimiento vais a flipar bastante si existe realmente esto bueno si algún experto que sepa de armas y demás y si existe realmente esto pues yo me cago ya encima porque es un aparato bastante futurista podríamos decir y si existe pues es muy da bastante miedo no he visto gente que ponía que es un múltiple kill vehículo o sea un vehículo de múltiples bajas se le llama mkv y ahora es un prototipo podríamos decir y la verdad bastante da bastante cague como estaréis viendo así que bueno os invito a ver el trailer y a que le echéis un ojo a los nuevos dlcs así que bueno nada más chaval esto es yo todo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau